Música Nuestras universidades costeñas, Huracán y Bicu forman parte de la Alianza de la Costa Caribe Sur para tratar el tema de cambio climático, además de Blue Energy, FATCANIC y profesionales independientes. Ambas universidades han venido realizando varias acciones en beneficio de cómo cuidar nuestro medio ambiente. Hoy se continuó con la quinta edición de la Alianza Costeña. Para esto hemos conversado con la ecóloga Gladys Luna. También conversamos con la ingeniera Xiomara Treminio, coordinadora de IREMADES en Huracán Recinto Bluefields, sobre algunas acciones con respecto al tema de cambio climático. Hoy estamos celebrando la quinta edición del conversatorio sobre cambio climático, que anualmente la Alianza Costa Caribe Sur ante el cambio climático ha venido desarrollando. Y está conformada por instituciones, organismos y profesionales independientes costeños, que trabajamos la línea de adaptación y mitigación al cambio climático. Hay varios temas que van a exponerse. ¿Qué tan importante es este tema para mejorar el cambio climático en la región? Bueno, tenemos una serie de temas que tienen que ver desde los problemas en temas de conservación ambiental. Vamos a tener una presentación sobre el estado actual de los sistemas naturales en la reserva biológica indio maíz, especialmente con la especie tapir. Vamos a estar viendo presentaciones de trabajos más socioambientales, como son las inundaciones en el casco urbano de Bluefield, y las afectaciones sobre los medios y modos de vida de la población bluefileña. Y finalmente vamos a estar viendo algunas propuestas agroecológicas que se han venido desarrollando en Bluefield desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, al final tenemos un hilo conductor desde la ecología básica hasta la propuesta agroecológica para poder enfrentar los retos que tiene el cambio climático, como son las sequías, las inundaciones, los fenómenos extremos, como los huracanes, los tormentos, las tormentas, para que cada vez están más frecuentes y con mayor intensidad. ¿Qué nos coordina la actividad? La actividad está coordinada por la BICU como enlace de la Alianza Costa Caribe, Huracán, Blue Energy, Fatkanik y Profesionales Independientes. ¿Actualmente cómo está nuestro cambio climático en esta región? ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, el cambio climático es un fenómeno global, ¿verdad? Que tiene, aunque es global, tiene repercusiones locales. Estamos viendo cada vez cómo más los periodos de sequía se extienden. Vemos en los pozos filas enormes de personas buscando agua, ¿verdad? Eso es un indicador de que la cuota de este líquido se está disminuyendo, no solo en cantidad, pero también en calidad. Y eso tiene que ver con actividades humanas como la deforestación, el mal manejo de los residuos sólidos. Entonces, hablar de cambio climático es un tema complejo. Y lo vemos manifestado precisamente en esto, en la disminución del recurso agua, la cada vez más pobre estado de los suelos, y eso repercute en la producción de alimentos. Si tenemos un suelo de mala calidad, la producción de alimentos se baja, los costos de la canasta básica incrementan. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Estamos cada vez en una situación más de riesgo para no solo la costa caribe, sino Nicaragua en general. Y si a eso le agregamos el contexto sociopolítico en el que estamos viviendo actualmente, el reto es mucho mayor, ¿verdad? Si los temas ambientales ya eran difíciles de llevar a la discusión de los tomadores de decisiones, ahora con problemas políticos más grandes, pues los temas ambientales se vuelven como en un segundo plano. Nosotros como universidad estamos trabajando desde hace años en la temática de cambio climático, que sabemos que es una realidad que tenemos actualmente. Cada día hemos visto los cambios y entonces tenemos que hacer algo. Entonces, estamos trabajando además con la alianza, estamos trabajando con los estudiantes en algunas acciones, en coordinación también con la alcaldía para trabajar en las microcuencas de acá de Bluefield, con los pobladores en la parte de sensibilización y también algunas acciones en las comunidades. Teníamos un proyecto de cambio climático en los territorios de Laguna de Perla y Aguantara. Es un proyecto de cambio climático, adaptación y mitigación al cambio climático, donde fortalecimos a 40 líderes comunitarios en la temática y ahora vemos que sí da resultado porque estas personas están tomando acciones en sus comunidades. Entonces, nosotros como instancia de educación superior, para nosotros es muy importante esta temática. Además de trabajarla con nuestros estudiantes, también trabajarlo en los territorios donde nosotros tenemos incidencia.